Aunque se están peleando entre ellos, chaval Ahí, ahí, darse, darse ¿Sí? Ya se han perdonado Ya se han perdonado, no ha pasado nada Vale, a ver, eh... Una cosa importante, vamos a hacer aquí En esta cámara, ¿eh? Ostras, es que tengo esto lleno ya, loco Bueno, vamos a llenar esto por aquí así A lo loco Esta cámara de aquí es para que apoyen a estas siete Que vayan ayudando